All right, stand by, run through your number and try not to dig a lot of positions Um, hello, three coming to you, three, three coming to you, three We're on three What? We're on three Oh yes Music Salgo pa' la calle buscando un rincón abierto, no hay horarios perpa atrás, ni pasos al descubierto Veo farolas por la calle y faroles dándose el taco Senses, de cinco solo quedan cuatro, bips en la cocina, ratones hurgando un rato Nada nuevo por la red, al tiro con los novatos, malos ratos, malos tratos Pero todo se acomoda, malos pactos en la escena, pero todo esto es por moda Veo bunis en el terre, caponis con tinta china, me alucino cuando caigo inspirado pa' la cabina Leo más quejas que notas, notas lo que me apura, las finanzas van rodando y yo pasándoles factura Voy, voy, como un jockey brincando charcos, cada rol es una trompa en alta mar tumbando barcos ¿Cuántos siguen peleando por lo justo? Cuatro letras en el tag Yo solo busco, verdes pa' la renta, morados pa' la comida, unos cuantos tintos más pa' rolar por la avenida Con mi broda sin pendientes, brillando como tus dientes Cuidado con las serpientes Yo vuelvo a las andadas cada que se arma una pista Mi rol de artista, huevo fotos pa'l insta Juan Camanei en las barras no se resistan, obvio No estoy en plan de pesimista, pero a mí ya es que se nota lo que al natural me llega No la jodan, no hagan bromas bastante con lo que queda de esta escena Por los suelos y todavía así le atizan Tranquis, la fama no se monetiza Yo relax con una compu que se traba y no me deja Tú en cabina, media session de fotos que moraleja Vaya, siguen brotando como gremlins con el agua Van queriendo el pan de agrapa y todavía la fragua no calientan Yo sé que se me desalientan, pero neta en mi cabina no se juega y si lo intentan Van a darse cuenta que las cuentas incrementan No sé, como chingao se las inventan Esto es rap, no música pa' enamorados Aunque suene la guitarra, van agitados mis dardos ¿Cuántos quieren saber cuando me ofusco? Cuatro letras en el tag Yo solo busco verdes pa' la renta, morados pa' la comida Unos cuantos tintos más pa' rolar por la avenida Con mi broda sin pendientes, brillando como tus dientes Cuidado con las serpientes Cuidado con las serpientes Cuidado con las serpientes, brillando como tus dientes 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 Cuidado con las serpientes, brillando como tus dientes